En 360 no hay cobardes y lo vamos a ver en el próximo informe que realizó nuestro colega Eber Ibáñez. ¿Por qué? Porque estuvo cinco días haciendo en mula el cruce de los Andes que hizo San Martín. Vamos a compartir el informe. Por estos caminos, el general San Martín cruzó la cordillera hace 195 años. En el octavo cruce de los Andes, 137 expedicionarios se alistan para ir tras las huellas sanmartinianas. Listo para comenzar este octavo cruce de los Andes. Todo preparado, mulares y caballares. Y ya están los expedicionarios listos para subir desde acá de distancia a los manantiales para poder hacer campamento dentro de aproximadamente cuatro horas en Alto Las Frías o trincheras de Soler, como se llama. Esta es la parada obligatoria que hacemos para concentrarnos y para aprovechar el momento y almorzar. Esto se llama el Peñón Colorado. Estamos entre 2.700 y 3.000 metros de altura. Si pensamos en San Martín, de 5.000 hombres había siete días de diferencia entre el primero y el último. Acá nosotros, siendo 130 más o menos, tenemos unas dos horas, puede ser una hora y media, ¿no? Entre el primero y el último. Luego de un breve descanso, se encillan los caballos y las mulas y se parte en caravana hacia el primer objetivo. La cabalgata se torna lenta mientras se conjuga la inmensidad del espacio y la conexión en el tiempo. Luego de muchas horas de cabalgata llegamos hasta el refugio Trincheras de Soler. Acá vamos a pasar la noche y luego vamos a encarar al próximo objetivo, pasando por uno de los lugares más difíciles según los experimentados, que es la cuesta del Espinacito. Luego de eso llegaremos al objetivo, que es el refugio Ingeniero Sardinas. Se suponía que luego del primer día con casi cinco horas de cabalgata, Gendarmería esperaría con comida caliente para recomponer las energías. Y así fue. ¿Qué comemos hoy? Hoy tenemos guiso de fideos. Buena cena. Hoy se está preparando la cena, digamos, por el horario que ustedes llegan. Se les prepara un mate cocido, té, leche, lo que ustedes quieran tomar. Y desde las cinco de la tarde se está preparando la cena. Se prepara a esa hora por la cantidad de gente que hay y aparte por la calidad de la comida que hay que hacer. El patriotismo emergía a rabiar con el sonido de la diana que indicaba el arriamiento de la bandera argentina y para comenzar a prepararse para el desafío del siguiente día. El próximo destino es el refugio Ingeniero Sardinas. Con vistas al refugio Ingeniero Sardinas, el camino se tornaba dificultoso y se atraviesa el punto más alto, denominado la Cuesta del Espinacito. Bueno, estamos en la parte más alta del cruce. Aquí estamos a 4.800 metros. Esa pared que veíamos cuando vinimos, esa era la pared, el Espinacito. Llegamos hasta este refugio para poder alimentarnos y descansar, para seguir más adelante con las nuevas expediciones que van a venir. Mucha cabalgata, muchas horas, pero por paisajes alucinantes, como este que tengo atrás. Según la historia, las mujeres tuvieron una participación especial en la logística y preparación del Plan Continental. En esta expedición, ellas les rinden homenaje a esas mujeres. La solidaridad es fundamental y el trabajo en equipo, seas expedicionario, vengas de parte de un medio de prensa para hacer una cobertura, acá somos todos humanos, tenemos las mismas necesidades y padecemos los mismos dolores y es como fundamental el acompañamiento del otro, todo el tiempo. Además hay un entusiasmo de todos por llegar a ese momento, que es llevar como a la cumbre, como llegar al límite. Me parece que estamos todos ya con ganas de partir de nuevo y de que se concrete. Ese lazo también de hermandad que significa este viaje, me parece que también eso tiene mucho que ver y todos estamos con ganas de llegar. Se terminó el día de descanso y comienza la última etapa hacia el límite, al encuentro con los hermanos chilenos conmemorando la batalla de Chacabuco. ¡Seamos libres! ¡Que los demás no importan nada! Finalmente llegamos a destino. Este es el hito limítrofe. Es la separación exacta entre los países de Argentina y Chile. Y es acá a donde se encontraron los hermanos argentinos y los hermanos chilenos. Un reencuentro muy emocionante. Valió mucho la pena ver a los hermanos argentinos, como estamos tan unidos como siempre. Y espero que nunca, nunca, nunca tengamos que pelear entre ambos países. Si todo lo contrario nos unamos, nos tomemos de la mano y creemos un Chile y una Argentina más grande, y más unidos y más fuertes. Realmente lo que te llevas como conclusión es que estas montañas que tenemos entre Argentina y Chile, en lugar de dividirnos, nos unen. 360 lo hizo posible, es por eso que llegamos al final del cruce de los Andes, acá en el hito limítrofe de Argentina y Chile.